En el evangelio que son las bienaventuranzas, la bienaventuranza dedicada a quienes trabajan por la paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. No puede ser más clara la vocación de la iglesia católica a la paz. No puede ser más clara. Y en ese sentido, la iglesia católica y la paz tienen una estrecha relación por los temas que hemos hablado antes, pero también por uno que a veces olvidamos. El primero de enero de todos los años, desde 1933, es el día de la Jornada Mundial para la Paz. Y la iglesia católica tiene esta fecha, la instituyó para promover y conservar la paz. Y cada año, cuando inicia el año, el Papa se refiere en la homilía, en el marco de la celebración de la primera homilía del año, pero especialmente de la Jornada Mundial de la Paz. Y este año, el Papa habló de los migrantes, de los refugiados, y de la necesidad de ser más solidarios. Entonces, quizás no lo recordamos o se nos olvide, porque el primero de enero, bueno, después de despedir el año, puede ser que alguien no puso mucha atención el primero del año en lo que está haciendo el Papa o no. Pero el Papa estará celebrando y recordándonos que además es fantástico que sea el primero de enero, porque deberíamos hacer de ese sermón de la Jornada Mundial de la Paz un buen propósito para ponerlo en la lista de los buenos propósitos del año que empieza.